Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Compartir UNRC. Este espacio por la pantalla de UNIRRIO TV, que tiene por objetivo conocer el trabajo de las diferentes facultades. En esta ocasión la Facultad de Agronomía y Veterinaria y nos va a acompañar Facundo Bonino, quien es el subsecretario de Higiene y Seguridad de esta unidad académica. Facundo, muchísimas gracias por venir a los estudios de UNIRRIO TV. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, el agradecido soy yo porque me parece una instancia sumamente valiosa para compartir, difundir un poco el trabajo arduo, trabajo que se está haciendo desde muchas áreas de nuestra facultad. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, y partiendo en esta entrevista un poco por el origen de la subsecretaría, cómo surge, cuál es la relevancia que tiene, y bueno, también ubicarla por ahí en el organigrama de gestión de la facultad. Bueno, respecto de la concepción misma, la Facultad de Agronomía y Veterinaria hace más de 20 años que está trabajando preocupada y ocupándose en el tema de higiene y seguridad. Y bueno, ha dado pasos muy importantes en el sentido de procurar generar ambientes de trabajo adecuados, minimizar el riesgo de trabajo, etc. En el 2019, mediante una resolución del Consejo Superior, en el 2009, perdón, se aprueba un programa de gestión de higiene y seguridad donde se sientan los lineamientos básicos de higiene y seguridad que va a llevar a cabo la facultad. A partir de ahí, del 2009, se viene trabajando arduamente y con el tiempo se crea la subsecretaría de higiene y seguridad, una subsecretaría que depende directamente de la Secretaría Técnica, una subsecretaría que tiene un apoyo fundamental, yo diría, en una comisión que es la Comisión de Higiene y Seguridad. La Comisión de Higiene y Seguridad está conformada por dos integrantes de cada uno de los 11 departamentos que compone nuestra facultad, además un integrante no docente del área central y un integrante no docente del CANDOSEC. Con lo cual, si me permitís un segundito, aprovecho para agradecer profundamente la labor que desarrollan estos trabajadores porque realmente es una colaboración invaluable lo que ellos aportan a la subsecretaría, el trabajo diario en realidad. Bien, y bueno, ya nos dejaste entrever algunos, pero ¿cuáles podemos sintetizar como funciones y objetivos de la subsecretaría? Mira, el objetivo central de la subsecretaría es velar por la seguridad de nuestros trabajadores, de nuestros estudiantes, velar también por la seguridad de nuestras instalaciones y protegiendo el ambiente. Ese es el objetivo central. Cuando hablo de funciones, cuando vos me preguntas de funciones, yo digo, quizá lo primero que se nos viene a la cabeza es, bueno, hay que velar por la normativa y por la legislación vigente, hay que cumplir determinadas reglamentaciones, como por ejemplo la ley 19.557 referida a las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, la ley 24.557 referida a riesgos del trabajo, la cual son cuestiones ineludibles, tienen carácter de ley nacional, por lo tanto, bueno, en eso se está trabajando, en manera conjunta con la Secretaría de Trabajo también, pero, y eso por supuesto que son actividades que se llevan a cabo en la subsecretaría, pero desde el equipo de gestión hay una concepción de filosofía operativa respecto de toda la comunidad de la facultad. Cuando hago referencia a una filosofía operativa, digo, a llevar acciones sistemáticas a lo largo del tiempo, de tal manera de evitar incidentes, accidentes laborales, por supuesto, siguiendo los lineamientos y las políticas comprendidas en el país de la universidad y en el país de nuestra facultad, es decir, la cuestión de involucrar a todos los actores que forman parte de la comunidad es una cuestión, un objetivo central también de la gestión, porque, digamos, uno desde la gestión acompaña, pero los actores involucrados tienen una relevancia importante porque son los que día a día están en nuestras aulas, en nuestros laboratorios, en nuestros campos, ¿me explico? Entonces, bueno, sin el compromiso de cada uno de los actores sería muy difícil trabajar. ¿Y cuáles son algunas de las acciones que han realizado para cumplir estos objetivos, para desarrollar estas funciones y también por ahí para articular e involucrar, como decías, a toda la comunidad de la facultad? Mira, acciones que se vienen desarrollando básicamente lo podremos situar en dos ejes de trabajo. El primer eje de trabajo tiene que ver con higiene y seguridad. Higiene y seguridad, que tiene un componente fuerte en infraestructura. La facultad viene trabajando sobremanera en modificar y en recondicionar espacios físicos de tal manera que nuestros trabajadores, docentes y no docentes, mantengan las condiciones adecuadas. Es decir, a lo largo del tiempo se han hecho muchas cuestiones edilicias respecto de habilitar laboratorios nuevos en el Departamento de Patología, en el Departamento de Estudios Básicos y Agropecuarios. Se han recondicionado laboratorios de hidrología, se han hecho obras en pinturas en oficinas, se ha trabajado fuertemente en cuestiones que parecen menores, pero humedad, cuestiones eléctricas, relevamiento eléctrico que por ahí nuestra facultad es muy grande, tiene muchas dependencias. Y bueno, había instalaciones obsoletas que se han mejorado. Ahora, por ejemplo, se está trabajando en la instalación eléctrica del galpón de nutrición. Ahí ya están todos los materiales comprados para hacer una instalación nueva. Se ha trabajado también en el arreglo de postigones de maderas de toda el ala sur. Incluso algunos sectores del rectorado. Se está trabajando también con el tema de calefacción. Se ha hecho un relevamiento y se ha avanzado bastante. Más o menos llevamos unos 110 calefactores, para que tengan una idea de la dimensión. Por supuesto que falta mucho por hacer. Es indudable. Nos quedan muchas cuestiones por hacer. Vamos en función de lo que podemos hacer, pero la facultad ha puesto mucho esfuerzo, mucho recurso económico en juego para mejorar esas cuestiones. Entendemos también, por supuesto, que queda mucho por hacer. No estamos en la condición ideal. Se ha mejorado mucho el hospital de clínica de grandes. Hay muchas mejoras hechas, pero sigue quedando actividades que demandan una atención urgente. Atención urgente que, de nuevo, quiero tomarme el atrevimiento de agradecer, sobre todo, a Intendencia, Mantenimiento, la cuestión de que no es una cuestión menor. Albañilería, pinturería, electricidad, gasista, la verdad que nos han dado una mano impresionante en todas estas cuestiones desde el inicio mismo de la gestión, por lo cual quiero agradecer públicamente de nuevo, porque sin su colaboración sería imposible hacerlo. Eso en cuanto, básicamente, en cuanto a infraestructura. Después, por supuesto, que se sigue colaborando con la gestión de drogas que la Sedronar considera peligrosas. Se lleva un registro detallado a través del REMPRE, del registro de precursores químicos. Tenemos una trazabilidad de cada una de las drogas. Eso se mantiene controlado. También se hace un relevamiento del uso de posibles productos cancerígenos del personal expuesto, en conjunto con la Secretaría de Trabajo. También se gestionan la disposición y el almacenamiento de residuos peligrosos, químicos y biológicos. Es decir, varias aristas, varias, digo, yo siempre digo cuestiones domésticas que tienen que ver con infraestructura básica. Y algunas otras cuestiones más administrativas, como por ejemplo, estas cuestiones de seguimiento, de informes. Bueno, varios ejes, digamos, varias líneas de acción para ese eje número uno. El eje número dos, que tiene que ver con salud ocupacional. En ese eje se están trabajando algunas cuestiones que tienen que ver con exámenes médicos periódicos, obligatorios, año tras año. La Secretaría de Trabajo nos manda una nómina del personal que necesita hacer esos análisis y nosotros ayudamos en la gestión. También se prevé y se promueve la vacunación antitetánica y la vacunación para fiebre hemorrágica argentina para aquellas personas que desarrollan tareas a campo. Y también la cuestión de capacitación, que tiene que ver con esa cuestión de concientizar y trabajar en equipo en función de hacer una operación en conjunto y cuidarnos entre todos. Capacitaciones de la Secretaría de Trabajo se han brindado varias. Capacitaciones en RCP y primeros auxilios. Capacitaciones en el uso de extintores. Ahora se está dictando una capacitación en actuación ante situaciones de emergencia y se vuelve a redictar también el uso de extintores. Se ha capacitado por pedido de algunos no docentes cómo trabajar con residuos sólidos. Había una demanda por parte de los no docentes y por parte de la Secretaría de Trabajo se brindó una capacitación al respecto. Y la otra cuestión que es importante es que se siguen entregando, digamos desde mi área, se gestionan solamente elementos de protección personal. Elementos de protección personal que se derivan de un plan de protección que debería estar, cada actividad desarrollada en nuestra facultad debería contar con un plan de protección. Muchas de las áreas de nuestras dependencias cuentan con el plan de protección, algunas están en proceso de, y ahí vamos que es una preocupación también central de la gestión, que cada actividad que se desarrolle tenga un, idealmente un manual de procedimiento de trabajo seguro, pero al menos contar con un plan de protección, con un documento de autogestión para asegurarnos de que estamos haciendo las cosas bien y evitar, como te digo, propenderá el cumplimiento del objetivo central que es evitar riesgos y accidentes del personal. Pensaba que el desafío desde el área de higiene y seguridad es mayor cuando se evidencian en la facultad tan diversas actividades y tan diversos espacios de trabajo, como el campo, las tareas en el campo de experimentación, pero también en quirófanos, en laboratorios. Sí, nosotros tenemos, nuestra facultad tiene la particularidad de tener muchas actividades distintas, digamos, no es solo trabajo en aula, no es solo docencia, vos lo decís, tenemos actividades en quirófano, quirófano clínica de pequeños, clínica de grandes, cada uno tiene sus riesgos, cada uno tiene su particularidad, tenemos trabajo en campo, en el CANDOSEC, en el Pozo del Carril, tenemos CISPRODEN, tenemos vivero, tenemos, digamos, una facultad con muchas actividades diversas y cada uno tiene sus necesidades y sus riesgos asociados a A. Intentamos, por supuesto, desde la gestión acompañar lo mejor que uno pueda. Hasta ahora venimos bien con la cuestión de accidentes y vamos bien, digamos. Ya te digo, falta mucho por hacer, eso es cierto, pero se ha hecho mucho, a mi entender, se ha hecho mucho. Profesor, para ir finalizando, para ir culminando este encuentro, ¿qué consejo podría dar para justamente mantener estos espacios y estas actividades seguras? Mira, el consejo que yo doy es, sobre todo, sentir la necesidad de formarse. Digo, la necesidad de formación y de apropiarse de algunos conocimientos es vital para que todo el mundo podamos manejarnos y que nuestro accionar sea seguro, evitar riesgos, evitar accidentes. Por ahí pueden parecer cosas tontas por menores, pero cada equipo de trabajo debe tener un responsable y ese responsable de investigación, de servicio, de lo que fuere, de la salida a campo, debe conocer cada uno de los riesgos asociados a esa actividad. Y no solamente conocerlo, sino que además debe capacitar al resto del equipo. Bueno, pero eso tiene que ser una cuestión de conciencia, digamos. Yo sugiero que, como integrantes de la comunidad, nos replanteemos el hecho de la necesidad de capacitarnos. Digamos, hay que conocer, si uno no conoce no puede evitar algunas cosas, que por ahí el evitar algún accidente pasa más de todo por el conocer. El conocer algunos riesgos asociados a determinadas actividades. Profesor, muchísimas gracias por haber venido a los estudios de UNINRIO TV y compartir la actividad que desarrollan desde la subsecretaria. Al contrario, le agradecido soy yo por permitirnos difundir lo que humildemente hacemos desde nuestra facultad. Muchas gracias. Facundo Bonino, subsecretario de Higiene y Seguridad de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Nosotros llegamos al final de esta edición de Compartir UNRC. Muchas gracias. 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 Gracias.